Querido Juan, yo soy que compartimos la agenda de la diversidad, construir un, estos son los colores de la diversidad, construir un país que termine con esta profunda desigualdad producto de la exclusión y la discriminación, y que no se nos olvide que somos diversos, vivimos en pluralidad y en diversidad, y a partir de ahí, pues construir esta agenda de identidad contigo. Gracias. Aquí la tienes. Gracias, gracias. Qué amado. Movimiento Ciudadano